Volvemos a Lima, donde este fin de semana se va a presentar el payaso Plin Plin. Justamente al inicio del programa le preguntaba a Alicia, pues, qué tan importante ha sido la vida de sus chiquitines. Y realmente el payaso Plin Plin tiene toda una acogida en los pequeñitos de 3, 4 años. Así que si usted tiene niños en esa edad, aproveche esta gira. Pero no es la única, también hay todo un recorrido con Hello Kitty. Vamos a ver la nota. Son las figuras que marcaron la infancia de varias generaciones. Desde Argentina llega el payasito que se ha convertido en el héroe de millones de corazones. Aram, sam, sam, aram, sam, sam, guli, 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 ram, pam, sam. Arami, arami, guli, 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 ram, sam. Quiero más Plin Plin, quiero más Plin Plin. Me da mucha satisfacción cuando algún papá, alguna mamá nos los escribe en Facebook o en Instagram. Me dicen, él ahora come más frutas, come más verduras, dice por favor y gracias. Como que pudimos sembrar una semillita de luz en la cabeza de los chicos. Y una nueva exposición para disfrutar en familia con el gatito más tierno e icónico. Hay un espacio que está muy ligado a la familia, que van a poder venir, dibujar, pintar, poder jugar con esas máquinas como hay en Japón de gachapones que son de cápsulas. Así es, y la parte de poder enchapar tu dibujo también para que puedas tenderlo en la mochila, en la ropa, en la casaca, es súper cool también. Soy la mayor coleccionista de Hello Kitty del Perú. Tengo poco más de 10.000 objetos de Hello Kitty. Miro mis juguetes, mi colección, los accesorios y en realidad me provoca sonreír. Pero Hello Kitty más que todo demuestra amistad, valor, es un bonito sentimiento. De hecho hay muchas chicas que son grandes, les gusta. La Cámara de Reporte Semanal se trasladó hacia el Palacio de las Artes en Miraflores para sumergirnos en la nueva apuesta artística de Hello Kitty y sus amigos por el reconocido artista plástico peruano Marcelo Wu. El Marcelo de Niño, ¿alguna vez pensó que iba a colaborar con sus personajes favoritos de la infancia? Nunca, nunca, porque en realidad no tenía ni idea que iba a estudiar arte. Y bueno, aquí estamos. Yo te diría que hoy uno de los proyectos más grandes de mi vida quizás. Súper feliz porque de una u otra manera incluye parte de mi herencia japonesa que normalmente no se acostumbra y mucha gente no sabe que la tengo. Este es con Sanrio y con Hello Kitty y sus amigos, que son los que tengo aquí atrás. Que recuerdo haber jugado de pequeño. Puedo tener el gusto de hacer las esculturas, cuadros. Esta pieza es una pieza hecha totalmente en mármol, en piedra. Muy difícil, está hecha en varias piezas porque es muy pesada. Este es de madera, ¿no? Entonces, un poco la exploración de materiales más tradicionales, este, que hemos tenido que tallar desde un bloque. ¿Este? ¿Qué material es? Este es bronce. Esta es la pieza más grande que he trabajado en bronce. Estas cuatro son las esculturas insignia de la muestra. La verdad que estamos súper contentos, ¿no? Este espacio lo usamos como exploración. Y exploramos distintos materiales para finalmente poder llegar a las cuatro insignias. Y esa es una de nuestras favoritas. Es una técnica que vi de una escultura y me quedé con esta idea de la transparencia, ¿no? Aquí está. Quedó bravado. Una de las piezas más chéveres para mí de la exposición también. De todas maneras, es alucinante. Tienen que ver esto aquí, ¿ah? Al frente. Sí, sí, sí. Es para que puedan divertirse, para que puedan pasar un buen momento. Y sobre todo para que puedan recordar estos personajes que para muchas personas han sido de su infancia, ¿no? Creo que el arte también debería mostrar esos cambios. Entonces, hace que de una otra manera pueda lograr proyectos como este, en donde podemos tener una pared así de divertida, ¿no? Y quizás, este, venir con tus amigos, tomarte una foto, poder disfrutarlos. Todo personaje tiene su club de fans. Y por supuesto que Hello Kitty también. Aquí están todas las mayores fanáticas de Hello Kitty del Perú. ¡Hola! Yo quiero que me cuenten, ¿qué es lo que están haciendo? Pintándose estos diferentes dibujitos y lo puedes enchapar y lo puedes hacer como el pin que está ahí. Y es que justamente eso es parte de la experiencia que usted puede tener aquí. Pintar su figurita favorita y ¡pah! se la lleva enchapada, ¿ah? Cuéntame, por favor, ¿qué es lo que más te gusta de esta gatita linda? Bueno, a mí me gusta mucho lo que es Hello Kitty y sus colecciones, que año tras año varía. Me da a mí compartir estos momentos, sobre todo, que nos brindan, sobre todo, por ejemplo, Marcelo. Es para nosotros una inspiración para seguir queriendo a nuestra gatita hermosa. Y yo he visto que ha venido con peluchitos de Hello Kitty. Y la del aniversario también. Ah, esa es la de la granja. Esa es la de la granja. ¿Qué es la de la granja? No, qué egoísta. Ah, bueno, a ver, a ver. ¿Cómo hace Hello Kitty? A ver, ustedes me tienen que enseñar. Así. Eso. La exposición está hermosa, está genial. Van a venir acá a ver todos sus personajes favoritos. No solamente Hello Kitty, sino los personajes de Sanrio. Así es que vengan, por favor. Es totalmente gratis. Solamente está aquí en el Palacio de las Artes de Miraflores. Así que vengan. ¿Parte favorita de toda la exposición? En realidad, en la parte de adelante hay unas estatuas. Sí, que son mis favoritas. Y el spot que se encuentra aquí, el rojo, que me parece que puede sacar mucho de tu línea interior. Está súper lindo. Un spot lindo para fotos. La mayor coleccionista en Perú de Hello Kitty también estuvo presente con una de sus piezas más solicitadas. Toto, tienes aquí la Hello Kitty peruana. Sí, esta es una Kitty que salió exclusivamente en Japón para incentivar el turismo hacia el Perú. Yo tengo cinco intentos de estar aquí, incluyendo el peluche. Y tengo más de 2.500 peluches. Además de apreciar las esculturas, también hay actividades como una máquina para llevarse piezas, postres y además podrá dejar su huella estampada. Definitivamente no se pueden perder esta experiencia de Hello Kitty. La verdad, está buenísimo. Es una forma increíble de impulsar Hello Kitty aquí en Perú. Otra figura infantil que ha conquistado el corazón de millones en el mundo es el payasito Plim Plim, quien acaba de llegar al Perú para presentar en vivo sus canciones más populares. El Parque de la Amistad fue el espacio que escogió Plim Plim para encontrarse con sus admiradores más pequeñitos. Entretiene a los niños, enseña cosas bonitas, ¿no? Claro, sí, aprenden los colores, las figuras, los escucha, escucha y ya voltean. ¿La canción favorita? Cotitas de agua, ¿no? Cotitas de agua. Sí. Mágica, el agua es mágica. Salvador. Tanto que los vemos a cada rato, los dibujitos, ya nos ponemos la letra. Cuénteme, por favor, ¿qué canción de Plim Plim usted se sabe? A lavarse las manos con agua y jabón. A lavarse las manos con agua y jabón. Escuchamos muchas canciones de Plim Plim ahora con la pequeña. Ajá. Bueno, siempre a ella le ha gustado la vejita. La vejita chiquita. ¿Y se la saben o no? Abejita chiquitita, abejita chiquitita, abejita dime dónde estás. Y bueno, todas las canciones de verdad son muy lindas. Y siempre decimos, quiero más Plim Plim. Quiero más Plim Plim. Vuelto a retomar las canciones infantiles y sí, lindas, ¿no? La serpiente, Arranza, Zanza. ¿Qué canción es tu favorita? A mí me gusta que dice, abejita chiquitita, abejita chiquitita, dime dónde estás. ¿Ha sido tu mejor amigo? En mi infancia. Y ahora que lo tienes aquí cerca, ¿no le quieres decir algo a Plim Plim? Es el original, ¿ah? Lo quiero mucho. Quien hizo realidad la existencia del tierno payesito que alegra la infancia de muchos es Guillermo Pino. Bueno, esto empezó en el año 2006. Queríamos ser un héroe distinto, un héroe que apoyara los valores. Queríamos ser un héroe que sepa dialogar. Así que creamos este héroe, el corazón, nuestro amigo Plim Plim. Y bueno, nos enseña a compartir, a ser solidarios, a cuidar el medio ambiente. Y cuéntame, ¿cómo fue el proceso creativo? Mirá, trabajamos mucho, analizamos primero lo que había en el mercado, vimos como 600 dibujos animados. Hacia ahí llamamos abuelos, abuelas, psicólogos, psicopedagogos. Hicimos una gran investigación y dijimos, bueno, estas tienen que ser las bases de nuestro héroe del corazón. Cuando empezó este proyecto, ¿alguna vez pensaste que Plim Plim iba a tener tanto impacto en los niños? La verdad que sí. Siempre pensé que iba a ser así. Siempre tuve mucha fe en Plim Plim y en todo el equipo de trabajo. Hoy estamos en español, en portugués, en inglés, en ruso, en italiano e indonés. Y queremos llegar a todos los idiomas que podamos y seguir transformando la vida de millones de chicos en todo el mundo. ¿Cuál es tu canción favorita de Plim Plim? Justamente, A ovejita chiquitita. A ovejita chiquitita, es muy contagiosa. Porque además la canta mi hija, que se llama Martina Luspino, ella tiene 10 años y ella la cantó. Cuéntame un poco el detrás de esta canción que también es muy popular. En verdad, muchos chicos les tienen miedo a las abejas y no comprenden, las quieren matar y no comprenden todo el trabajo tan importante que hacen. Entonces, lo que quisimos hacer es una canción para que los chicos se relacionen mejor con las abejas, no les tengan miedo, que les parezca un personaje simpático. Y por suerte lo logramos. ¡Qué bien! La hemos pasado con nuestro amigo Plim Plim, pero por favor, Guillermo, dime cuándo y a qué hora lo vamos a poder ver así, face to face, en vivo, en vivo. Bueno, acá en el Parque de la Amistad a las 3 y 5 de la tarde y el domingo a las 11 y 3 de la tarde. Acá, apúrense a disfrutar. Se armó el show cultural del fin de semana para toda la familia. Grandes y chicos podrán disfrutar de cerca con sus personajes favoritos. ¡Qué buenas opciones! Pero además, con un mensaje detrás. Vemos que en lo de Hello Kitty se puede interactuar con el arte, con la historia de Hello Kitty que tiene 50 años. Y, digamos, en el caso del payaso Plim Plim, pues también, ¿no? Todos estos valores que hay que transmitir a los chicos, agradecerte, por favor, aprender de nuestro entorno, algo tan simple como las abejitas que de repente vemos en el parque o en el jardín. Y que puedan saber que detrás de esa abejita que está por ahí, pues hay toda una historia interesante para conocer.